Bien, y continuamos aquí en vivo en MDB 2017, ya se sumó a nuestra mesa de trabajo, a nuestro estudio, Rocío Bizón, vestida de profe de educación física, porque es profe de Zumba, y de eso vamos a hablar, Rocío, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, se está viniendo una movida importante con respecto al Zumba, Zumba que es una actividad que está causando furor a nivel nacional y a nivel mundial. Primero te quiero preguntar de repente para la gente que no conoce, ¿qué es el Zumba? Bien, Zumba es una combinación entre bailes, movimientos de pasos conjuntos y un poco de lo que es gimnasia, el cual sirve para tonificar, bajar de peso, por lo general la gente se va y hace social, se saca el estrés, es para todo el mundo, es muy social, entonces está muy bueno que se introduzca en la movida que es salta, por lo general que recién se está iniciando, pero en la otra parte del mundo es muy reconocido. Dicen que a veces algunas personas que tienen algún problema de movilidad o alguna enfermedad, por ejemplo, artrosis o enfermedades musculares, ¿no deberían practicarlos, correcto esto? Bueno, como profesora de educación física te hablo, todo el mundo lo puede hacer, siempre y cuando sea adaptado y la persona que vaya te diga, mira, tengo pequeño problema, pero todos lo pueden hacer, no hay ningún problema, se lo adapta, si tiene que ser con impacto o sin impacto, eso es muy adaptado a la gente. Claro, no es una actividad encasillada en que hay que hacer esto de tal manera, de tal forma, y si no cumplís los requisitos físicos, no lo podés hacer. O sea, las personas embarazadas lo pueden hacer. Tengo alumnas que hicieron nueve meses de embarazo y hoy están divinas, tienen un cuerpo espectacular, su vida, sus nenas van a las clases, no, no sabes, divina. ¿Cuánto dura una clase promedio de Zumba? Una hora aproximadamente, hora y cuarto, dependiendo del tiempo. Sin parar. Sin parar. Bueno, justamente ya hablamos un poquito de lo que es el Zumba, se vio una movida importante en Salta, contanos de qué se trata. Bien, estoy a cargo de la Masterclass con May Torres, que trabaja en Bicentenario también. Lo vamos a traer a Lucas Zumbero, Luca Abraínca, quien estuvo participando en el 2016, en Showmatch, con Jessica Sirio y presentó Zumba por primera vez en Argentina. Y hace poco, menos de un mes, fue nombrado el nuevo Z, que es el encargado de poder instruir a todos los instructores del mundo en sí. Justamente ahora está en un crucero, en Miami, y directamente de Miami se viene a Salta a darnos la Super Masterclass y están todos invitados a participar. Bueno, ¿cuándo, dónde, cuántos días dura? ¿Cuáles son los requisitos para poder participar? Bien, es el 29 de abril, 7 de la tarde, en Punto Agenda, 7 de la tarde, en Córdoba, 736, que es el Salón en Sueños, queda entre Rioja y Tucumán. Cualquier duda, información que quieran obtener sobre la Masterclass, pueden comunicarse con RB Zumba, que es en Facebook, o May Torres López, que también está encargada conmigo de poder presentar esto. Tiene un costo de 120 pesos. Económico. Nada más y nada menos. Ustedes ingresan, tienen la parte de hidratación, sorteos de todo tipo, sponsor, que ni te explico. Por ejemplo, Chinosejas, varios sponsors arriba que va a explotar. Entonces, están todos invitados, no se lo pueden perder. Cualquier cosa, duda, nos consultan. Bueno, y vos, ¿dónde tenés tu gimnasia y dónde das las clases? Porque de repente no llegamos a la Master, pero decimos, bueno, queremos hacer Zumba. ¿A dónde te encontramos? Bien, ahora me cambié al Centro Argentino, gracias a Dios, porque estaba en la Galería Palacio, nos quedó un re chiquito. Sí. Porque explotó Zumba, más con el evento, la gente está haciendo furor. Entonces, estoy en Sarmiento, 273, que queda entre Belgrano y Güemes. Pleno centro. Tienen para estacionar, que es lo primero que te dicen. Tienen para estacionar. Ingresan hacia el fondo y ahí está el salón, me van a encontrar a mí a los gritos con la mejor fiesta siempre. De lunes a jueves, 3 y cuarto. O sea, ya, en un ratito. Ya estás haciendo clases. Ya, estás haciendo clases. Perfecto. Y reiteramos el máster, entonces, ¿cuándo es el 29 de abril a las 7 de la tarde en? Córdoba, 7, 3, 2. Córdoba, entre Rioja y Tucumán. Exactamente. Mitad de cuadra, ahí. Para escribirse cualquier cosa, te pueden ver en tu gimnasio, te dan clases ahora. Exactamente. Si no, RB Zumba por Facebook, me comunican y... RB Larga, ¿verdad? B Larga. RB Zumba en el Facebook, ahí te ubicamos y podemos preguntarte lo que querramos sobre esta súper jornada que se viene con toda la gente importante en la materia. Y me dijiste algo que, ahora, nosotros somos medio faranduleros, ¿no? No vamos a negar que MDB tiene esta faceta de la farandula. Estamos siempre contactados con Jorge Arriel, con toda la gente de Buenos Aires y del Chusmerio. Bueno, Jessica Sirio se marcó como una referente del Zumba en el país. ¿Cómo lo ven ustedes como profes de educación física e instructores de Zumba? Y, no, bueno, no hay duda de que ella baila bastante bien y hace buena referencia. Pero creo que el Zumba no es una cara solamente. Si no es todo ella, obviamente es la cara oficial de acá de Argentina. Pero no es profe de... Pero es instructora de Zumba. Ajá. Eso sí. Pero bueno, a mí me parece bastante bien y es divina. Ella tiene todos los requisitos. ¿Se sienten identificadas las profes de Zumba con Jessica Sirio? Cada una tiene su estilo, es diferente. Ella puede tener un estilo y yo... Otro. Exactamente. Listo, me contesta de todo. Rocío, muchísimas gracias. Salís corriendo a dar clases y ya estaremos por ahí. Yo no hago nada, no hago ninguna actividad física, me están proponiendo hacer Zumba. ¿Quién te dice que en algún momento me convenzan y no muera en el intento? Me parece muy... Te espero. Cuando quieras, estás súper invitada. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias.